Consejos para escribir novelas geniales por Brandon Sanderson Brandon Sanderson es uno de los mejores escritores de ficción de la actualidad. Se ocupa principalmente de ciencia ficción y fantasía. Quizás uno de los factores que lo hacen sobresalir de la mayoría, es su comprensión del comportamiento humano. De allí que el desarrollo del carácter en sus novelas es tan real y convincente, que logra que los lectores nos preguntemos en todo momento. ¿Qué sucederá a continuación? ¿Cómo saldrán los protagonistas de esta situación sin un rasguño? ¿Cómo van a salvar el día? Y otras tantas preguntas que nos hacemos cuando una novela de verdad nos atrapa. Por eso sería bueno escuchar algunos de sus consejos sobre la forma en que el aborde el proceso de escritura. Así que empecemos. Consejo número 1. El propósito en la escritura de ficción. En este primer consejo Brandon Sanderson nos dice que la escritura debe tener un propósito para el escritor. Su ejemplo es la palabra griega talos, que significa propósito de una manera más abarcadora. No importa si ese propósito es contar una historia, explorar una idea, comprender el mundo, expresar nuestros sentimientos o lo que sea. Lo cierto es que nuestras historias necesitan un propósito de algún tipo y, depende de cada persona decidir qué será. Lo que tiene que quedar claro es que, sin un propósito definido y fuerte, será casi imposible dedicar las tantas horas que exige la escritura de novelas. Consejo número 2. Muchas veces puede tratarse de que la historia o alguno de los personajes simplemente no funcionan. En ese caso lo que se debe de hacer es seguir escribiendo de todas formas. Luego de poner todo en el papel, dejarlo descansar un rato y volver al otro día. Entonces, más frescos, veremos si de verdad era un problema de la historia, o si era algo de ese día. A veces es un problema en la historia, entonces lo que recomienda Sanderson es, escribir de nuevo ese fragmento. Por lo general cuando tomamos un momento de descanso, el subconsciente se queda trabajando en nuestras historias, por lo que, al regresar, podemos tener una idea de cómo solucionar cualquier problema. Consejo número 3. Lugares nuevos, familiares y extraños. Sanderson es enfático en afirmar que, escribir debe implicar ir a un lugar nuevo, familiar y extraño. Nadie quiere leer sobre algo que sea exactamente como su propia vida. Leer es una forma de escapar. Pero no podemos desviarnos tan lejos que, lo que se está escribiendo ya no se puede identificar con el lector. Los libros son un contrato entre el autor y el lector, los escritores conversan presentando información al lector, y el lector responde relacionándose con el mundo dentro de la novela. Así que, antes de sentarnos a escribir, deberíamos ponernos como meta crear esos mundos y situaciones que sean capaces de impactar al lector, al mismo tiempo que puedan plasmar la realidad de la vida. Consejo número 4. ¿Cómo rellenar los baches entre escenas geniales? Desde la perspectiva de Sanderson, si una escena le aburre, lo que hace es cambiarla de alguna forma para hacerla divertida. ¿Y si le cambia el punto de vista? ¿O quizás cambiar el escenario, para situarla en un lugar visualmente interesante, y agregarle movimiento? Puede ocurrir algo sorpresivo al final, algo que no hubiera planeado. Así que deberíamos pensar en algo, aunque sea pequeño, que nos fuerce a hacer la escena más interesante. Para ello recomienda Sanderson, es bueno ver películas de acción, para analizar cómo se tratan las escenas de transición entre las diversas escenas de acción. Consejo número 5. El asombro y la sorpresa. Sanderson dice que los libros deben de tener una sensación de asombro y sorpresa. Esto va junto con escribir sobre cosas extrañas y familiares. Los personajes deben de realizar tareas que nos sorprendan, decir cosas que nos hagan reír a carcajadas, enfrentarnos a situaciones que nos dejan sin aliento, experimentar mundos que nuestra imaginación nunca podría soñar. Si estas cosas no ocurren en un libro, casi que estamos incumpliendo el contrato de darle un producto de calidad a los lectores que confiaron en nuestro escrito. Consejo número 6. El tema de la revisión. Por un lado, en cada revisión del borrador de sus novelas, Sanderson se pone un objetivo. Por ejemplo, quiero corregir el desarrollo de tal personaje al terminar la revisión. Por otro lado, se centra en el lenguaje. Se enfoca en el concepto de mostrar y no simplemente decir. Continúa diciendo al respecto, que se debe buscar la palabra adecuada. Es decir, decir más con menos palabras, y también debemos ser más específicos. Por ejemplo, cuenta que una vez puso en uno de sus libros una descripción algo así como, una silla de madera, a lo que el editor le preguntó. ¿Qué tipo de madera? Sucede también con los adverbios y la palabra a la que está unido, dado que suele existir una palabra que significa lo mismo. Consejo número 7. El verdadero arte. Sanderson afirma que el verdadero arte no cumple un propósito, excepto el de ser experimentado. Ahora bien, esto puede parecer un poco confuso, ya que en los primeros consejos Sanderson nos dijo que le diéramos a nuestros libros algún propósito. Sin embargo, en su opinión, el propósito oculto del arte verdadero es, ser experimentado. Si somos artistas con pintura, arcilla, palabras, hilo, números, o lo que sea, para que sea un verdadero arte debemos ser experimentados por los demás. Así que nuestras obras de arte no pueden quedarse en el fondo de nuestro armario, sin ser vistas por nadie. Es responsabilidad de cada escritor dar a conocer sus escritos. Los libros no significan nada hasta que se leen. En palabras de Brandon Sanderson. Debemos darle a nuestra arte de escritura un significado, sacar todas esas ideas que permanecen dormidas en alguna parte de nuestra mente, para que otras personas puedan experimentarlo. Quien quita que podamos impactar para mejor la vida de otros. Si te gustan las novelas de mundos de fantasía, combinadas con algo de ciencia ficción, puedes darle una mirada a mi última novela en Amazon, llamada La Resurrección. En la caja de información quedan todos los detalles. Mi nombre es Elkin Cordoba y si te gustó el video puedes darle manito arriba. Recuerda suscribirte al canal para más contenido relacionado con el mundo de la escritura. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!